Hola amigos, soy Mujer Mujer Fan, soy Guadalupe Martínez Huerta, Huberto el Muñeco y desde ahorita voy a hablar acerca de... la relación que ha volado muchas veces te encuentras en el instante donde dices no puedo vivir sin ti necesito que llene mis huecos necesito que este vacío que siento esté invadido y que sea completamente desbordado por tu presencia y por tu amor oh, 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 gran error ¿por qué gran error? ¿por qué categóricamente lo mencionas así, muñeco? porque nadie puede llenar algo que está vacío no puedes dar algo que no tienes algo que a ti te está haciendo falta de entrada de cubrir por ti mismo algo que necesitas primero llenarlo tú cubrirlo tú mismo con todos los recursos eso es todo lo aprendido en tu vida toda la experiencia de vida que has tenido este amor propio, este crecimiento personal entonces vas con estos duelos abiertos por la persona que se fue por la relación que se ha terminado entonces vas buscando recuperar te vas descomponiendo, vas cambiando quién eres para poder ser aceptado por el otro y te olvidas de que existe llega un momento en que se convierte en una obsesión llega un momento en el que caramba, si yo no tengo a esta persona entonces no tengo nada no hay razón de ser y existir y vienen las salidas falsas el aumento de consumo de cigarrillos de tabaco y de antidepresivos, pastillas y drogas no autorizadas, no legales ahí entonces estamos ya con todo viendo varios síntomas que nos dan un indicador habrá quien te diga no pasa nada lo recalco que repito que ese es me vale madre porque si está pasando algo está cambiando tu dinámica tu rendimiento laboral tu rendimiento deportivo tu rendimiento incluso en tu vida social te excluyes, te escondes tratas de estar encerrado lo más posible y esto no es funcionar para ti ni para nadie ni para la gente que te rodea porque te vas llevando en cadena a todas esas personas que están en tu medio en un momento dado preocupados por lo que está sucediendo en ese afán de quererte rescatar cuando la única persona que puede rescatarse a sí mismo eres tú tú tienes los suficientes recursos y herramientas para crecer para volver a enfrentarte vos tenés siempre la palabra adecuada para decirte en el espejo eres estupendamente maravilloso vos habés sido criado por los dioses aunque hayan estado trocados y ciegos y todo pero al fin y al cabo dioses con todas las perfecciones que merezco y tengo porque en algunos credos dicen que somos igual a Dios gotos credos dicen que llegues puedes tener el poder mental de llegar a esa trascendencia que tiene el ser superior en el que cual creas o en el que cual crees es solamente que te distraes en estas circunstancias de cumplir esos caprichos con el niño y tener este juguete transitorio que de niño puede ser un carrito y de adulto es un amor y te encaprichas en tener cada una de las cosas que no puedes tener ¿por qué? porque la vida del otro no pertenece hay varias cosas que dicen en los cuentos que un mago o un genio de la lámpara no puede hacer una de ellas es revivir muertos hacer que una una persona se enamore de otra y sobre todo no pueden regresar al tiempo pasado entonces tomando esta metáfora de los cuentos con los que algunos crecimos estar encaprichado en que una persona te quiera es un un desgaste de energía una pérdida de tiempo porque el amor desde el inicio fluye quien te ama desde el inicio fluye te das cuenta que hay esa química cerebral y corporal y que se va acentuando con el trato seis meses después te vas dando cuenta que además de haber esa química se van conociendo y hay cosas en común en la charla cosas en común que empiezan a formar un proyecto de vida no todas las relaciones son para toda la vida algunas relaciones llegan a enseñarte y a prepararte y a darte un aprendizaje para la relación definitiva ojo no estoy invitándote a la promiscuidad ni tampoco a andar de rama en rama con un amor y otro experimentando ¿verdad? como aquella que dice que encontró su sol y pues le pregunto y le digo oye mamacita pues estás construyendo un sistema solar ¿o qué? porque vos llevas más de tres o cuatro soles en este mes ¿no? no, no, no no estoy invitando eso sino a que te des cuenta de que algunas relaciones cumplen su ciclo han llegado para darte un aprendizaje en los años que dure la relación para que tú tengas todas las herramientas necesarias aunque duela y te suene cruel esto para estar dispuesto y disponible para quien es o será el gran amor de tu vida y ese siempre vas a ser tú si una persona físicamente hablando llega a formar parte de tu contexto maravilloso no somos mitades de nada no somos medias naranjas ni medios limones somos seres completos e íntegros que nos vamos a compartir nuestra vida con otra persona completa e íntegra no estamos para llenar huecos de nadie ni tampoco somos una pieza que aunque parece que encajamos en ese rompecabezas en realidad no formas la figura y no eres parte de ahí así que deja de insistir en encajar en un lugar donde no perteneces deja de preocuparte por lo que piensan los demás deja de preocuparte por forzar una relación desde el inicio te das cuenta cuando esto no está se huele no está funcionando no es para ti porque está causando un mayor esfuerzo y un desgaste mayor de energía la relación cuando fluye en el amor simple y sencillamente se da y se da sin momentos tóxicos sin estar chequeando los celulares sin estar con no me escribiste y no me respondiste inmediatamente entonces seguro estás pensando en otra persona ojo llevas vida propia antes de que esta persona llegue a tu vida y la tendrás cuando esta persona se vaya de tu vida entonces desde ahí son pequeños cosas que hay que estar muy alerta que está sucediendo desde el inicio porque por el enamoramiento dices oh es que me ama bastante en esta en este castillo que te construyes es que el escribo inmediatamente me contesta y está disponible para hablarle es el inicio compadre es el inicio amigo es el inicio parcero si eres de Colombia es el inicio pero poco a poco se van y postergando estos mensajitos estas muestras de afecto porque entramos ya a la parte medular que es platicar quien eres quien soy que queremos tienes familia cómo es tu familia cómo es la mía queremos hacer un nuevo una nueva familia un nuevo circuito un nuevo ciclo de vida o queremos continuar y postergar lo mejor de ambas familias a lo nuestro proyecto de vida laboral hasta cuánto tiempo queremos estar juntos si es ilimitado si hay una promesa de vida si hay únicamente lo que dure dura la relación y todo esto te va dando la seguridad de la certeza de que estás empezando una relación por ti y para ti en la que cada uno puede vivir independientemente de que exista el otro es decir aunque la relación terminara ambos pueden existir porque están completos y no hay ningún hueco que llenar con esta reflexión te dejo te mando un fuerte mañeque abrazo y recuerden que los quiero recuerda que te quiero y estamos haciendo las cápsulas o hago estas cápsulas solo por el simple gusto de hacerlas déjate de los likes déjate de de los comentarios déjate de que lo haga porque por vanidad y en el canal de youtube tener seguidores na 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 eso pierde importancia en estos momentos es simplemente por el gusto de ser y existir y hacerlo y sobre todo dejar una huella en ti algo que te motive a seguir adelante ánimo y vamos para adelante para atrás ni para coger impulso va que va ánimo a a a a a a a a